Te invito, Marcos, para que conversemos con el ingeniero Federico, perdón, Ramón Puerta. ¿Federico será su nombre inicial? Si la productora me pone esto, ¿no? Bueno, perdón. Hola, sí, ¿es Federico? Ah, me sorprendí, me quedé muda, me quedé muda porque digo, pero si nuestra productora, que no se le escapa nada a Liliana Dalbosco, lo pone, es así. Sí, Federico, Ramón, y siempre, Federico por mi abuelo, Ramón por el materno. Y en España, en España, me preguntaban, donde era embajador, ¿por qué me decían Ramón y no Federico? Sí. Es muy simple, le digo, en los años que yo empecé a hacer política, en los 70, después seguimos en los 80. ¿Palito Ortega? No. No, en un acto de los que habían antes, enorme, Federico, nadie lo canta, ¿verdad? Claro, claro, es más musical, no es musical. Como usted sabe, Puerta, que nosotros hemos podido conversar bastante con Nelly Omar, ¿no? Y ella una vez nos contó, ella se adjudica que Malena se la hizo a ella, el gran Manzi. Y dice, porque, claro, dice, puso Malena porque, porque, ¿cómo decís, Nelly canta el tango? No puede, no, 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 no es musical. Claro, claro, yo iba más lejos que Nelly. Claro. Se dio el auditorio, se dio el auditorio y terminaba lo que le conté a ustedes. El otro le decía, pero... Bueno, rápidamente se habrán dado cuenta que estamos con quién en aquellas jornadas tan complicadas que vivió Argentina pero que la democracia pudo resolver, siendo senador inclusive estuvo a cargo de la presidencia de nuestro país. Aquella semana donde, bueno, más que nunca los resortes democráticos en el 2001 tuvieron que hacer lo suyo para que siga la institucionalidad. Hoy el ingeniero Puerta junto con Pichetto, o Pichetto como le dice acá mi compañero que habla correctamente, integran el peronismo federal y por lo tanto integran la mesa de Juntos por el Cambio. ¿Hasta ahí voy bien? Republicano federal. Republicano federal. Republicano federal, las dos cosas. Hubo que incorporar la palabra republicano porque una de las crisis que tiene nuestra querida Argentina es institucional, así que el modelo republicano está muy endeble, a diferencia del 2001 como bien lo describí vos. Claro. ¿Qué puntos de coincidencia hay en un ámbito amplio? Está el radicalismo, está el PRO con sus variantes, un PRO de Rodríguez Larreta, un PRO de Macri o Patricia Bull, que hay un lío, ahí no sé hasta dónde me puede contar usted, pero algo pasó el otro día donde parecía que algunos querían que estuviera mi ley y otros no querían. A eso se suscribe la diferencia, que sobre todo aparecieron en los medios, a raíz de la aclaración que hace Patricia Bullrich al día siguiente, que tuvo la mala suerte de llegar tarde, ya se había concluido la análisis y los puntos importantes de la convocatoria, y me parece que ahí se equivocó Rodríguez Larreta, pidió analizar el tema de mi ley. No estaba en la agenda, perdón que lo vaya a... No, no estaba en la agenda y nos parecía, tanto a poco, o sea, en la mayoría estuvo de acuerdo de analizarlo, nunca dijo qué dirección tomar, sino analizarlo. Lo que pasa es que en una mesa de amigos se puede analizar, en una mesa de cuatro partidos políticos, un temario tan importante que se había llegado al final, tocar este tema, a mí me tocó ser rechazado de mi idea, digo, mire muchachos, esto no se habla, porque ni mi ley pidió entrar al frente, a este espacio de frente junto para el cambio, ni junto para el cambio fue formalmente a buscar esa incorporación, es decir que la política es como el amor, si una de las partes no tiene, si las dos partes no tienen interés, con una no alcanza. Y bueno, no, pero no, 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 no se aceptó, se habló en buenos términos, distintos puntos de vista, pero pasó lo que generalmente pasa, de todos los temas que se tocaron, el que mediáticamente tenía más sabor, el que vos estás mencionando, y sobre todo a partir del día siguiente, donde salió la declaración de Patricia, que para mí embarró más de lo que venía el tema, porque ella participó en la redacción, ella llegó tarde, participó en la redacción, y debo opinar a favor de ella, que no estaba al tanto de lo que se había hablado, entonces, por ahí, entre ella, Morales, Lustó, y no sé, tres o cuatro más que son la parte comunicacional, quedaron redactando. Yo vi el comunicado recién desde la noche, y al día siguiente vi la aclaración. Pero no hubo una discusión, no hubo, es más, ni siquiera en el tema Morales que sí se trató, porque había acordado... A ver, perdón, perdón, Ramón, pero vamos a decirle, a contarle a nuestra audiencia, que muchos lo saben y algunos no, creo que lo que estaba flotando en el ambiente, en esa mesa, que tal vez por eso el gobernador y presidente del radicalismo, el gobernador de Jujuy, presidente del radicalismo, Gerardo Morales, hizo la aclaración, que era, de alguna manera, posibilitador de algunas políticas del kirchnerismo. Es así, ¿no? Claro, es que es el otro tema, el otro tema que tuvo bastante disfunción en la prensa. Fue tapa del principal diario argentino, y firmado por un periodista de alto prestigio. Sí. Por lo tanto... Un colega Rueda, sí. Sin que estuviera en el temario Morales que presidía la Rueda en ese momento, aprovecha, porque se había ido a quien estaba presidiendo antes, momentáneamente, entonces, él aprovecha para aclarar que no está en esta actitud, no estuvo, que se sentía muy molesto por lo que pasó, muy incómodo, muy incómodo. Bueno, escuchamos en una explicación larga, detallada, y en el final se decidió agradecer el gesto de las explicaciones dadas por Morales. Punto. Pero, luego, lo que se redactó no fue lo que se habló exactamente. Hubieron algunos objetivos que se agregaron, hubo, para mí, una reacción poco feliz, entonces, eso también es porque me dio que hoy estemos hablando de esto, porque yo no diría que ya lo hubiera pasado. Claro. Ahora, a mí me habían dicho que la agenda era, usted me corrigirá, a mí me habían dicho que se esperaba esta reunión presencial con una agenda donde, juntos por el cambio, iba a expresar sus puntos de vista con respecto a los temas candentes que tenemos en la sociedad, como la inflación, como políticas de producción, como inseguridad, como educación, pero con propuestas para, digamos, qué haría juntos por el cambio, qué le ofrece al gobierno desde su mirada y qué le ofrece a la sociedad como un posible alternativo en el 2023. ¿De esto se habló? Exactamente. Esa fue la agenda, eso fue lo que se habló y cuando se llegaba a promediar ese análisis, ese ordenamiento del tema que mencionabas, sale la creación de Morales y seguimos con el tema que decidimos llevar adelante a través de las distintas fundaciones en distintos lugares del país, la primera, el 20 de mayo, en La Matanza, para tratar temas sociales en un lugar muy candente. 15 días después, en Río Cuarto, temas relacionados con la producción, con el campo, con temas que hacen a ese corazón productivo. Después también hay, cada 15 hay una reunión, también hay una, el tema de política exterior y seguridad en Capital Federal. Hay otra ahí en la provincia, no recuerdo si era en Rosario, en Santa Fe, o en las dos, el tema que se puso en el temario del día y que cada fundación dio su punto de vista para unificar propuestas concretas. ¿Y acá qué tocaría en Rosario, Santa Fe? No me acuerdo, no estoy con el listado acá, porque seis reuniones están agendadas y ordenadas por temas. Yo mencioné las dos primeras, cuando uno empieza a quedar viejo se olvida de alguna cosa. Para nada, viejos son los trapos, decían en mi pueblo. No, no, me refiero a mi caso, no al tuyo. Y bueno, entonces ese fue el tema que trajo un grado de acuerdo muy grande y sobre todo se tocó en varias ocasiones que tiene que haber unanimidad en los acuerdos para poder avanzar. En esto había unanimidad. Bueno, creo que el hecho de haber ido tan rápido del temario dio lugar a este avance que para mí no correspondía. Ahora le tengo que hacer una pregunta, seguramente me va a decir que no, pero usted es muy amigo de Mauricio Macri. Si no se lo dijo, usted... ¿Cómo le dijo que no? No, no, esto sí, esto sí, no, lo que le voy a preguntar. Usted es muy amigo de Mauricio Macri, creo que estudiaron juntos, algo así. Muy bien. Somos ingenieros civil, especialistas en vías de comunicación, los dos... ¿En vías de comunicación? El 12 y más 10 que iba más adelante, pero coincidimos en el mismo ámbito los días sábados que se jugaba al fútbol, ¿verdad? El año contra el segundo, segundo, el quinto, sexto, y bueno. Entonces, con cierta frecuencia, lo mismo. Y después de la vida, no, 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 no. Así es. No, le quería consultar, usted lo conoce bien, el que juega al fútbol, conoce las gambetas del otro, conoce todo. Es como de boca a los dos. Claro, es como el truco, vio, que lo ve venir, sabe todo. ¿Va a ser candidato? Yo creo que sí. Ah. Él no me lo dijo, pero yo creo que sí. Ajá. Me parece que sí, porque yo observo, el radicalismo tiene una lista larga de voluntades que aspiran a ser candidato al presidente. Ajá. Y veo que en el PRO pasa lo mismo. Nosotros tenemos una ventaja, o desventaja, depende del ángulo que se mire. El peronismo republicano, tiene a Pichetto, como un candidato, y esto va a quedar explicitado el 13 de mayo, de viernes que viene, el próximo, el Parque Norte, donde vamos a reunir a la dirigencia de todo el país, 24 provincias, más de mil dirigentes, y ahí analizaremos, no solamente la candidatura, que hay unanimidad, que es el hombre indicado, pero también analizaremos propuestas muy precisas que el peronismo tiene que dar, y donde son muy traíbles. Hay temas donde el peronismo es muy creíble, sobre todo el peronismo de vanguardia del tercer milenio. Ahí nos diferenciamos enormemente del kirchnerismo, es una cosa distinta, yo respeto la posición setentista, o setentista del kirchnerismo. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante y hacer lo que hizo Menem cuando llegó, tomó un país con una hiperinflación espantosa, y lo resolvió. Hubo 10 años de inflación cero, que muchas veces en las discusiones la gente se olvida. Argentina se habla mucho a los setenta años, pero no se habla de algo más de una década sin inflación. Entonces, esas medidas que fueron exitosas en la lucha con la hiperinflación, tienen que ser reanalizadas y readaptadas. ¿Usted que dice que hay que volver al uno a uno? Yo no dije eso. Ah, no, le pregunto. Justamente uno de los problemas de esa convertiría tan exitosa a los primeros años, fue haberse enamorado de una paridad. Un tema uno a uno. ¿Por qué uno puede ser uno a uno como a veinte? O uno como a cuarenta. Eso, el mercado y la evolución de la economía te lo va marcando. ¿Qué es lo que hizo Brasil? ¿Qué es lo que hizo Perú? Perú empezó con el mismo plan de estabilización, porque también tuvo una hiper... en la década del noventa, explotó Perú con una hiperinflación más alta que la nuestra. Y se metió al mismo plan, y lo hizo Cavallo acá, ya siempre lo hizo el economista de Fujimori, no me acuerdo quién era, y hace treinta años que están con una inflación de un dígito. Y la economía creció, tiene superado el fiscal, tiene superado el comercial, y la pobreza del setenta por ciento bajó al veintidós, es decir, en alta la pobreza. Es una cosa increíble. Antes de las tres veces más. Digo, es una cosa increíble, el Perú, porque cambian presidente como de remera, pero no la economía, ¿sí? Te voy a decir algo que habla mal de los argentinos. Los argentinos no hacemos lo que hacen aquellos que lamentablemente están atrasados, pero quieren dejar de estar atrasados, entonces, miran a los que les va bien. Nosotros tenemos que mirar qué economía anda en el mundo, hay una sola. Yo como peronista, era amante de la tercera posición. Habían dos modelos económicos, uno estatista, marxista, comunista, como le quieran llamar, y otro, capitalista, liberado, privatizador. Bueno, el primero se impuso, el otro desapareció, la tercera posición no existe. Entonces, a partir de una economía exitosa, como peronista, llevo adelante las políticas sociales, que por ahí, otra fuerza, de extrema derecha, no lo va a saber hacer. ¿Y cómo haría para convencer, en el caso de que fuese su amigo, de infancia o de juventud, Macri, para que entienda lo que son, lo que es la producción, las políticas sociales, que no achique un país ya achicado? Le falta, le falta junto para el cambio, ¿no, Mauricio? Le faltó, no le falta, ahora lo tiene. Junto para el cambio, cuando fue gobierno, no tuvo el peronismo adentro. Ahora, hemos incorporado al peronismo como una de las cuatro cabezas. El verdadero peronismo, el de vanguardia, el peronismo que se readapta a los nuevos tiempos y da resultados positivos. Los peronistas, tenemos que ser conscientes de una cosa. Las veces que fuimos solos, cargados de soberbia, porque con lo nuestro alcanzaba, perdimos como en el 83. Luder, Witzel, dos peronistas, perdimos. Y nos ganó Alfonsi, parecía que ya nos ganó, y nos ganó por buena diferencia. Las veces que fuimos en un frente, como lo hizo Perón en su primera elección, con Quijano, que era radical correntino, o como lo hizo Menem con un gran frente que hasta ideológicamente era cuestionable, pero las propuestas fueron concretas. Volvimos a ganar y a dar resultados positivos para el país. Ahora, junto para el cambio, tiene lo que no tuvo cuando fue gobierno. Cuando fue gobierno, creyó que el peronismo no existía, y con incorporar a algunos peronistas, tengo la pata peronista, decían. El peronismo no nació para pata. El peronismo, una cabeza como es el radicalismo, como no es el pro. Bueno, esas cabezas tienen que acordar los puntos claves para resolver los gravísimos problemas que tenemos en la Argentina por seguir equivocándonos en el camino económico. Las empresas del Estado no van más, no solo es motivo o causante de grandes hechos de corrupción. Déficit escandaloso, miren lo que pierde la aerolínea, es increíble. Nosotros a fines de los 90 exportábamos gas, petróleo y electricidad. Teníamos la electricidad más barata de todo el continente, salvo Canadá. Ni siquiera Estados Unidos tenía electricidad más barata que nosotros. Y exportábamos, exportábamos electricidad. Acá en mi provincia, mandábamos a Brasil. Hay una línea enorme que va a yacertar a Brasil que ahora viene en lugar de irse. Bueno, el gas a Chile, a Uruguay, a Brasil. Hay un gasoducto que va a Brasil. ¿Y qué vamos a llevar? Nada, porque perdimos con las estatizaciones la capacidad de producir eficientemente. Y hoy importamos petróleo, gas y electricidad. Entonces, no, no discutamos más modelo económico, ahí no hay que discutir de qué copiar o qué le va bien. Después sí, hay montones de cosas para discutir, que lo estoy diciendo incluso desde mi punto de vista en este programa. Bueno, hay otras posiciones. Habrá que discutir, habrá que mejorar. Enamorarse del 1 a 1 después de la devaluación de Brasil fue, yo diría, una corteza sin límite. Pero sin embargo, el candidato gana gana defendiendo el 1 a 1 y nuestro candidato global le pierde diciendo que había que flexibilizarlo. Entonces, también tenemos una Argentina intelectual, mediática, periodística, empresaria que se está equivocando en el rumbo. Mucho por trabajar. Ahora, ¿cómo eligen, cómo van a elegir quien gobierne porque, salvo que haya un plan previo? El plan va a estar, El plan va a estar... Pero no es lo mismo, perdón, Perdón, con todo respeto, pero no es lo mismo si el candidato es, no sé, Pichetto Macri, que si es Manes, que si es Gerardo Morales, que si es Rodríguez Larreta. Entonces, ¿cómo van a hacer un plan con, digamos, personalidades o miradas ideológicas tan distintas? Espérate un poquitito. Te acabo de mencionar cómo es lo fácil que es copiar el modelo que anda bien en el mundo en materia económica. Los otros temas son discutibles. Nosotros tenemos que acordar los puntos básicos y después resolver la fórmula. Porque ahí viene tu duda y la entiendo perfectamente. No es lo mismo un presidente como Pichetto que una presidente como Lilita, porque a lo mejor el candidato, yo le dedico que el candidato está en el mismo frente que nosotros. Pero los puntos básicos se deben resolver. En esto que hemos analizado el miércoles, así será, será el conocimiento público. Ahora, ¿cómo se arma la fórmula? Hay dos caminos nada más. Consenso, elecciones y caminos. Consenso es muy difícil porque hay diversidad de opiniones en muchos temas. Pero elección interna no es lo mismo que PAS o sí? A mí me gusta una interna antes de las PAS, a mí. Eso no se analizó aún. Mi opinión, voy a aprovechar este tan escuchado e importante programa en un lugar tan importante del país. Mi idea es que tenemos que copiar lo de Menem Cafier, con una modificación. Esa interna votamos más de 3 millones de Argentina. esa era interna de una fórmula en el dual de Cafiero de la Sota. Yo soy partidario ahora, como son 4 partidos, elegí solo el candidato a presidente. Habrán 4 candidatos, uno por cada partido. Uno por cada partido y bueno, el que gana es el candidato a presidente, el que sale en segundo servicio y el tercero es el jefe de gabinete. y el cuarto si soy yo me voy a España. Mijo, acaba de decir lo mismo que decía Alberto Fernández. Bueno, él en algún momento pasó por España. Bueno, pero mire lo que le doy a decir esta mañana acá por LT3. Si se va a España, no se olvide que nosotros acá en Rosario tenemos un grupo que hacemos tango y nos gusta mostrar lo que hacemos. No se olvide, no se olvide, embajador. No voy a ir a España, todavía voy de paseo. Bueno, esto es muy interesante lo que usted acaba de decir porque es una salida previa. En su idea, claro, si las PASO son el año que... Mucho antes que hacer para llegar a las PASO ¿Usted qué está pensando en este año? Yo pienso en el fin de este año, ¿sabe por qué? Porque va a haber algo que es inocultable, que se adelanta todas las elecciones. Sí, ya está. ¿Qué provincia nos va a adelantar? Sí, depende de las leyes, inclusive. Por ejemplo, la nuestra tiene un calendario. Pero todas las provincias al fin y al cabo van a acomodar la legalidad para adelantar las elecciones. La situación es la peor de los casi 40 años de democracia. Hablo de la economía, Luis. Sí, sí, sí. sorpresa y dice la inflación más alta en los últimos 20 años. No, es la inflación más alta en los últimos 30 años. 30 años. No 20, 30 años. Y en esto, por ejemplo, hay unanimidad, ¿qué harían? ¿En qué tema? Inflación, que hoy por hoy es... Bueno, yo le digo la propuesta nuestra de la de periodismo. Ahora tenemos que unificar la propuesta. La podemos salir con varias propuestas para cada tema. Claro. En temas básicos como este necesitan sí o sí claridad. Evidentemente, evidentemente el gradualismo no sirve. Evidentemente hubo un esquema que permitió a la Argentina salir de la ITER entrar en... Ya lo analizamos en este mismo reportaje. Sí, sí. En un crecimiento importante y una actualización en nuestras industrias, en nuestra producción, con muy muy malos precios en los productos del agro, la soja no valía nada, el petróleo no valía nada, que eran los dos productos que más exportábamos. Sin embargo, aguantamos, pudimos bajar la pobreza y encargar un país, que después tenía que hacer otras cosas y no la hicimos. Peor. Ahora hacemos todo lo contrario, copiamos los males de los 90 y borramos los éxitos. Nosotros tenemos un montón de errores y demás, es terrible como la corrupción. Hoy la corrupción es mucho más alta. Mire, estamos a horas del Día del Trabajador, donde tenemos una Argentina que está los asalariados, los en blanco, más o menos depende de su sindicalista quien lo lleve adelante, pero le negocian para mantener más o menos y correrle parejo a la inflación. Ahora, ¿hay otra mitad de la Argentina que no? Y recuerdo sobre los dos casos que usted menciona de Menem y por supuesto del expresidente que, bueno, en el caso de Menem acá en toda nuestra zona quedó todo nuestro cordón desmantelado. Sí, pero la pobreza no era del 50%. No, no era del 50% porque veníamos de una Argentina con mucho más trabajo. No, no, veníamos de la Argentina de la hiperinflación que ya había tenido pobreza y desocupación cercana, no tan alta como la ahora. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Este es el peor gobierno de la historia democrática. Pero el gobierno de Alfonsín en materia económica anduvo muy mal y esa hiper no duró una semana o dos semanas o dos meses. Escuchá, escuchá, no duró esa hiper dos meses como fue el desastre de la crisis del 2001, al final del 2001 donde hubo que actualizar rápidamente y Reme lo hizo en tres meses. Esa crisis de la hiper de Alfonsín duró tres años. El problema empezó en el 88, el diario del 88, explotó en el 89, Menem volvió a tener su propia hiper en el 90 y recién la convertibilidad entra en febrero del 91. Casi tres años. La pobreza superó el 30%, el desempleo creció enormemente, las industrias perdieron la actualización. Todo eso en la década del 90 se mejoró enormemente hasta que en el 96, 97, el 1 a 1 quedó totalmente atrasado, quitó competitividad, devaluó Brasil y se terminó toda posibilidad de éxito con el 1 a 1. Había que devaluar. Y bueno, lo hizo Reme tres años después porque hubo, vuelvo a repetir, una intelectualidad, una clase política, mediática, empresaria, que bancó el 1 a 1 y por eso ganó de la RUE. Perdimos nosotros con Gualde que quería flexibilizar. Esa es la verdad histórica. No nos encaprichemos, copiemos las cosas buenas de cada gobierno y metámosle para adelante. Lo último, me quedan dos minutos, casi tres de programa. Acabo de ver un dirigente que respeto mucho, gobernador de Salta dos veces, Juan Manuel Uctubey, dijo, se pregunta, ¿no? En un diálogo con Infobae, ¿qué tienen Macri y Cristina para mostrarle a la Argentina parte de fracasos? Es una buena pregunta y yo digo, ¿por qué andan en torno a 30 puntos? No sé si llegan a 30, no sé quién tiene más, creo que Mauricio tiene más que Cristina, por lo menos tiene menos negativo que Cristina. Ahora, son realidades, evidentemente, Cristina representa un pensamiento muy fuerte en nuestro país, los 70, calaron hombro intelectualmente, sino fíjese quienes gobiernan en esta situación hoy que vive la Argentina. Y también la visión de futuro cala hondo en Mauricio y ninguno de los dos tuvieron el éxito en el campo económico. Si uno no tiene éxito en la economía se complica. A mí me gusta escuchar la autocrítica que hace Mauricio claramente y además me gusta recordar los éxitos que tuvo en la función pública. Yo a Cristina no le di un éxito como el que tuvo Mauricio como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que mucho se lo atribuye a la soberanía de la reta que era su jefe de gabinete. Bueno, no voy a entrar en la interna de un partido que no pertenezco. No voy a entrar en la interna de un partido que no pertenezco. Pero sí voy a analizar la diferencia entre Cristina y Mauricio. Son distintos. Amos los respeto y estoy más cerca del pensamiento de Mauricio que del de Cristina. Ingeniero Puerta, Federico Ramón. Sí, Ramón. Muchas gracias por todo este rato y seguiremos conversando porque ya está alargado. Para mí se largó la campaña 2023 la noche de noviembre que no me acuerdo ya cuál fue que tuvimos los resultados. Así que bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias. Y se van a adelantar todas las elecciones, acuérdense. Cómo no, lo tengo en cuenta. Gracias. El ingeniero Ramón Puerta.